Gracias por ver el video. 25 chavos distintos en los cuales Orman Models se centra en buscar personas interesadas en impulsionar en el área del modelaje y posteriormente irlos preparando con los recursos que nosotros les podemos otorgar para mejorar tanto su imagen como la manera o carrera profesional que ellos pueden desenvolver. Primero que nada les doy la más cordial bienvenida y les agradezco que estén aquí. Las familias distintas de cada uno de los modelos, amigos e invitados especiales. En segundo, quiero dar las gracias porque Dios es el que me permite estar aquí. Mi madre que está sentada allá atrás junto con mi familia. En segundo lugar, yo quiero dar las gracias a una maestra y amiga que me topé hace poco tiempo, que es la que ahora me abre las puertas y las oportunidades para emprender esto y no tan solo a mí, sino también porque tengo un equipo muy bueno. No estoy aquí nada más porque yo lo quiera, sino porque muchas personas atrás de mí creyeron. En ese caso, tengo un buen equipo y cabe mencionar Ricardo, el gerente de Orman Models, también está aquí con nosotros y es quien resuelve mi día a día porque literalmente sería un desastre. Fuera de eso, Orman Models nace con una idea de ser una empresa de modelaje y servicios publicitarios a base de modelaje. Estrella de eso, si me죽an un exámen redes sociales, termino de modelaje y servicios públicos a base de modelaje de modelaje. Y por lo tanto, me disculpen este segmento es un granide usado para es una p aidera, simpalu migrants. A partir de eso, por su speque información, seï rastre ser recuerdas bastante fácil y tenías ultim particularmente que aporte el ultimate dessus como desastre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.